Hoy 20 de enero del 2018 nos encontramos aquí esperando al señor gobernador en una marcha que va a realizar para poder abordarlo y señalar las situaciones que se han presentado con la maestra Patricia Chávez y la maestra Bezabé Cortés que no se ha dado ninguna solución a pesar de que el gobernador del estado giró indicaciones al secretario de educación Pablo Cuarón y que ha hecho caso omiso y cómo es posible que el día 28 de enero se pararan todos los trámites entonces estamos nosotros aquí esperándolo para decirle que los funcionarios no están realmente haciendo su trabajo y pues vamos a señalar aquí y a protestar en este día porque la verdad es que necesitamos que el señor gobernador tome cartas en asunto puesto que eso era un compromiso, se firmó una minuta, se establecieron compromisos establecidos y no se respetaron tenemos el nombramiento de la maestra Marta Patricia donde se va la normal superior y el documento también que acredita la maestra para que sea basificada la profesora Bezabé y desgraciadamente han hecho caso omiso aquí tenemos, quisiéramos escuchar la voz de la maestra que es lo que opina de todo este asunto Soy la profesora Patricia Chávez, estamos aquí en la plaza de la bandera en Ciudad Juárez y me parece admirable la actitud del gobernador para exigir justicia a la federación tiene razón y uno de los principales problemas de nuestra sociedad de Chihuahua es la impunidad pero desgraciadamente no se ha eliminado la impunidad, no nada más la impunidad a nivel federal que es la que está defendiendo el gobernador, también se debe de ver la impunidad a nivel estatal no puede ser posible que tengamos un secretario de educación que es capaz de hostigar, de amenazar de hacer llamadas telefónicas para amedrentarnos, de no respaldarse en la ley, de no cumplir reglamentos, de no cumplir órdenes de presentación no sirve de nada estar exigiendo justicia a la federación si aquí adentro al interior los funcionarios hacen lo que les da la gana yo entiendo que el licenciado Pablo Cuarón es una persona ignorante en el tema de la educación entiendo que no conoce el ámbito educativo, entiendo que no conoce la problemática de los docentes entiendo que no sabe que nosotros vivimos de nuestro sueldo, él es un empresario es una persona que siempre ha tenido a su disposición suficientes medios económicos para subsistir el magisterio no, yo hago un llamado al gobernador para que así como se preocupó para poner en el ámbito empresarial a alguien tan preparado como Alejandra de la Vega, voltea a ver al área magisterial y se dé cuenta que puso a un ignorante que lo único que está haciendo es tonterías, lo único que está haciendo es mantenernos sin sueldo y lo único que está haciendo es trasgredir leyes como en mi caso al no respetar una orden de presentación o incluso llamar para decir que me va a cesar, eso es un hostigamiento, eso es un abuso de poder eso debe de verse incluso hasta en la función pública, necesitamos a alguien preparado yo hago un llamado al gobernador, señor gobernador necesito que voltee a ver a los maestros necesito que voltee a ver mi caso, necesito que se dé cuenta que su secretario de educación Pablo Cuarón y el encargado del mujer jurídico Fernando Robles están trasgrediendo la ley muy bien, a ver la maestra de esa vez bueno pues solicitando nuevamente la intervención del señor gobernador para la resolución de pues lamentablemente no son únicamente estos dos casos, son muchísimos casos hay muchísima problemática la que sigue existiendo en el sistema educativo pero pues lamentablemente pasan los meses, las quincenas y nuestra situación sigue sin resolverse afortunadamente en el tiempo que estuvo el profesor José Alfredo Chávez ya hubo avances porque pues él conocía de la situación, él investigó y vio de qué manera se podían resolver los casos pero tristemente con la intervención del licenciado Robles pues los casos de nosotros se detuvieron tanto la basificación como los pagos siguen todavía totalmente cancelados en cuanto al curso que deberían de haber seguido y pues ahorita estamos esperando al señor gobernador para que se dé cuenta que la resolución de estos casos pues todavía siguen sin resolverse gracias gracias